¿Qué es la desigualdad? Lo que vemos aquí es que los beneficios empresariales, el dinero que se quedan los accionistas es cada vez mayor y podemos ver que el salario de los trabajadores en términos relativos, porque en términos absolutos los trabajadores cada año ganan más dólares por algo que llamaremos inflación, cada vez tienen más dinero pero realmente no son más ricos. Es decir, si el IPC crece un 3% pero tu salario crece un 2% tú puedes pensar que eres más rico porque tienes más dinero en el banco, pero el coste de la vida ha subido y en términos de mercado tú eres más pobre porque puedes comprar menos cosas con tus salarios, es un poco lo que está pasando. La tendencia es que los salarios cada vez son menor porcentaje del PIB en Estados Unidos a pesar de que los trabajadores son cada vez más productivos y esto tiene una explicación en la globalización. Los empresarios, las empresas son más poderosas, pueden negociar más. Si una empresa piensa que la política fiscal en Estados Unidos hay demasiadas tasas a los empresarios, pueden amenazar con trasladar la producción a otro país. Es el ejemplo, incluso la sede mercantil, el ejemplo de IKEA, que no es ya una empresa sueca sino que es una empresa holandesa porque el propietario de IKEA se cansó de las tonterías de los políticos suecos. Lo mismo pasa con los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos. Si los sindicatos tocan mucho los huevos al empresario, lo que hace el empresario es directamente trasladar la producción a otro país. Hay menos poder de negociación. Esto los trabajadores incluso lo saben, por eso hay menos huelgas y lo que termina pasando es que de algún modo la desigualdad es un tema que preocupa mucho y nunca en la historia se ha hablado tanto de ello. Y es algo que dicen, de la que hablan los políticos todos los días y que también los votantes, los electores votan a aquellas formaciones políticas que hablan más de desigualdad pero que de algún modo el mercado va a su bola. Vamos a hacer una economía en la que habrá pequeños empresarios ofreciendo sus servicios a un mercado mucho más eficiente en el sentido de que será fácil, muy fácil comprar y vender servicios. Gracias a una cosa que se llama internet. En internet ya puedes hoy vender y comprar de forma mucho más fácil que hace 20 años. Tú puedes promocionarte, te pueden encontrar en Google y puedes vender tus servicios. Yo estoy ahora de algún modo vendiendo mi conocimiento a través de este vídeo y tú lo puedes ver a través de YouTube o a través de cualquier plataforma. Es decir, podemos hacer llegar las cosas de forma mucho más simple, podemos negociar un precio también de forma simple. Y al final los servicios y los bienes, digamos que hay menores barreras en el mercado para transaccionar con tus activos. Lo que significa esto también es que no seremos empleados de una única empresa. Podríamos ser la mayoría pluriempleados, es decir, estaremos ofreciendo dos o tres cosas a la vez. Tampoco habrá el típico trabajo de oficina de trabajar 40 horas a la semana. Seguramente estaremos conectados todo el día. No trabajaremos quizá 40 horas, quizá solo trabajaremos 20, pero sí que tenemos que estar todo el día conectados al móvil. Tenemos pequeños empresarios que interactuaremos los unos con los otros en un mercado que funciona de forma muy eficiente. Esto nos gusta todo el mundo porque ser empresario significa también responsabilidad y había mucha gente seguramente muy cómoda dentro de estas grandes corporaciones. Pero lo que pienso que puede pasar es que estas grandes corporaciones cada día sean menos y cada día sean más pequeñas y al final tengamos este tipo de economía. En este sentido, a ti te puede gustar la estabilidad, pero es que poco importa porque no es una cosa que te guste más este sistema o el otro. De nuevo, tú puedes votar a los políticos que quieren una mayor redistribución, como hemos visto en el gráfico anterior, pero es que el mercado va a su bola y el mercado ahora es inestable y será difícil que el control político reduzca esta inestabilidad porque estamos en medio de la globalización y en globalización los políticos pierden poder. Hay competencia fiscal entre estados y digamos que es más difícil aplicar todas las regulaciones que tú quieres aplicar porque al final tú estás compitiendo contra otros países que quizás no tienen estas regulaciones y perjudicarías enormemente a muchos de los empresarios que están decidiendo producir en tu país. Es todo mucho más complejo que antes y bueno, yo creo que la Inestere hasta aquí ha llegado para quedarse y bueno, al menos para los jóvenes, lo comentamos en los primeros vídeos de la generación Y, pero para los jóvenes debe ser algo bueno. Bueno, cuando tú no tienes obligaciones, todo está en estabilidad, significa tú tienes mucho más fácil competir aquí que un adulto que tiene ciertas obligaciones y tiene, por ejemplo, no se puede mover de ciudad por cualquier motivo. Un joven con 22 años se puede ir a cualquier sitio del mundo, tiene menos restricciones y podría competir mucho mejor en esta nueva economía. De nuevo, si regresamos a Internet, vemos que tenemos esta economía con menos costes de transacción. Significa que serás un autónomo. Esperemos que Montoro y Rajoy mejoren las condiciones para los autónomos, pero habrá una economía con muchos autónomos. Y bueno, esto es lo que nos espera. Había mucha gente en la anterior economía que salía a empatar el partido 0-0 y hay que salir a ganar sin miedo. Si después se pierdes y te meten una hostia, ya te vas a levantar, pero tienes que salir a por todas y en este sentido creo que la ambición es muy buena. Es bueno de que tú tengas unas aspiraciones y entender que en esta economía más globalizada tú puedes alcanzar muchas cosas porque tienes muchísimas más oportunidades. Y quien no quiera verlo así, está equivocado simplemente. Tenemos la portada de Economist en el que se ve un tornado en las oficinas y hay algo peligroso aquí en el sentido de que puede pasar que la economía, por primera vez en la historia, y esto es algo que no ha pasado nunca, bueno hay dos cosas que no han pasado nunca en la historia de la economía. La primera es que nunca en la historia de la economía los ricos trabajaban más horas que los pobres. Esto está pasando, esto está pasando por primera vez ahora. Los ricos, es curioso, trabajan más horas que los pobres. Anteriormente los ricos no trabajaban y los pobres trabajaban muchas horas y mal. Ahora hay pobres que trabajan mucho y ganan poco, pero también hay muchos pobres que no trabajan y viven del subsidio o trabajan pocas horas. Los ricos en cambio, los que son más ricos en la nueva economía, lo son porque están trabajando muchísimas horas. Y The Economy sacaba algunos artículos sobre la cuestión, pero esto está pasando por primera vez. Lo que también es nuevo, y esto sí que es más preocupante, lo de trabajar, los ricos trabajan más horas, no deja de ser una anécdota. Y en cierto modo es bueno, es decir, si tú trabajas mucho es bueno que tengas dinero, si trabajas poco es bueno que no tengas. Pero lo que puede pasar relacionado con esto es que por primera vez en la historia tengamos una economía, las necesidades básicas pueden estar cubiertas, es decir, todo el mundo tendrá comida, todo el mundo tendrá un techo, quizá no ofrecido por el Estado, pero todo el mundo tiene una... bueno, la mayoría de la gente tiene familia y todo el mundo tendrá estas necesidades básicas cubiertas y habrá comida para todos, hoy la hay. En España nadie pasa hambre, todo el mundo tiene comida garantizada, estamos en crisis y va todo muy mal, pero hay comida para todos. Pero lo que puede pasar, y esto es muy serio, es que tengamos estas necesidades básicas cubiertas, pero no haya trabajo para todos, es decir, que estas tasas de paro del 25%, incluso del 30% sean lo normal en el sistema, sean la constante que ya una gran parte de los trabajadores en edad de trabajar que no trabajen y que simplemente viven del subsidio porque es que no hay trabajo para ellos, hay una economía que no necesita tantos trabajos. Por dos razones. La primera es la globalización. Tenemos una economía más globalizada y muchas de las empresas deciden ir a producir en Asia o en países donde los costes laborales son más baratos. Esto está afectando mucho el papel de los sindicatos y lo que pueden negociar los trabajadores en medio de todo esto, porque si se fijan no hay tantas huelgas hoy como había en el pasado porque los trabajadores son los primeros que saben que no tienen tanto por negociar. Es decir, el empresario gana mucho poder de negociación porque sabe que si no está contento con los trabajadores, si hay unos trabajadores que no están produciendo lo que debían producir, él cierra la fábrica, se va a Polonia o se va directamente a Vietnam y produce desde allí. El empresario tiene esta carta y la está jugando porque los trabajadores se han recortado salarialmente mucho en España durante los últimos años y no ha habido protestas porque los trabajadores obviamente son los primeros que lo saben. Ha habido protestas en aquellos sectores que operan en monopolio y que los trabajadores saben que pueden presionar. Es decir, ha habido protestas en los controlados aéreos, los conductores de autobús, estos sectores que son monopolios y los trabajadores obviamente pueden presionar cuando hay monopolio. Pero en la mayoría de sectores, en la industria por ejemplo, tú puedes hacer una huelga pero al final tú eres bimbo y haces una huelga porque crees que en bimbo no te están pagando lo suficiente pero es que al final hay un mercado allí fuera y digamos que tú puedes hacer una huelga y pedir más dinero porque si la empresa no genera dinero, no es rentable, poco importa que hagas una huelga en bimbo porque lo que va a pasar es que simplemente no te pueden pagar más. No pueden inventarse el dinero si la empresa no vende o si la empresa no tiene más beneficios. Es lo que hay. Y lo que está pasando es esto. Tenemos muchas empresas que simplemente van justas de dinero y no llegan para más. No vamos a poder subir salarios en este entorno. Los salarios para el futuro se van a mantener constantes o incluso bajarán más. Es el ajuste que tenía que pasar antes de la burbuja pero bueno, nos engañamos durante muchos años de que España podía ser un país productivo en el sentido de que estamos haciendo aquí cosas de alta tecnología y cosas muy complejas pero lo único que estamos haciendo, o un gran porcentaje de la población lo único que está haciendo es poner ladrillos. Y sí que los salarios habían crecido mucho pero era artificial, era una burbuja y era un crecimiento sin fundamentos, era un crecimiento que se basaba en la especulación. No había nada detrás de esto, no había una economía productiva, no había nada que permitiera sostener todos estos salarios en el largo plazo y al final ha terminado cayendo. Los salarios están empezando a bajar pero todavía tienen que bajar mucho más. En medio de este panorama mucho más exigente lo único que pueden hacer los trabajadores diferenciarse. Aquí sí que no puedo llorar mucho, tenéis que ser vosotros los que entendáis cuál es vuestra ventaja comparativa, qué es lo que sabéis hacer vosotros, qué os puede hacer únicos pero cada uno tiene que pensar cuáles son sus puntos fuertes e intentar aprovecharlos al máximo. De nuevo hay una competición allí fuera y esto va a ser jodido. El otro problema que tenemos, los trabajadores, los humanos, es la inteligencia artificial, los robots. Tenemos un problema en el sentido de que tenemos unas máquinas mucho más inteligentes que pueden eliminar algunos de los trabajos que estamos haciendo, que hasta hoy hacían muchas, muchas personas. Hablaremos de esto en el tercer vídeo sobre el mercado pero bueno, el único consejo sobre los robots es intentar aprender algo que un robot o un software no puede hacer. Tenemos el caso de los auditores, están en peligro porque pueden tener mañana un software que haga las cuentas de las empresas y de repente algo que hacían 50 tíos lo puede hacer un programa y un tío que lo vigile. Es decir, se eliminan 49 puestos de trabajo. Lo mismo con Google. Cuando nació Google, era un buscador, había un trabajo que se llamaba el trabajo de bibliotecario y este trabajo, cada día hay menos bibliotecarios porque tenemos una cosa que se llama Google que algún día tenemos todos los libros allí metidos y las bibliotecas algunas estarán, seguirán existiendo pero no hacen falta, no hay tanta demanda de bibliotecarios. Hay que especializarse en algo que un robot no puede hacer mejor que tú. En medio de todo esto tenemos a Mr. Piketty, preocupado por la inequality, la desigualdad y bueno, el economista del momento. Tenemos el libro, escribió un libro del capital que mucha gente se lo ha comprado pero solo por postureo porque tenemos ahora, como tenemos los ebooks, se puede descubrir, se puede saber cuánta gente de los que compran el libro realmente solo leen porque en el ebook queda constancia de ello y sabía que bueno, que no llegaba ni al 10% de la gente que lo ha comprado lo ha leído. Es decir, la gente se ha comprado el libro de Piketty un poco por postureo y también porque es un tema que preocupa principalmente la clase media porque es la que en esta desigualdad está perdiendo porque vamos hacia una economía con ricos y pobres, quizá no pobres, pero clase media, clase baja y esta es esta economía con la que no hay un término medio. Los factores que hemos comentado porque la economía funciona cada vez más en estructura de winner takes it all, es decir, el primero se lo queda todo y hay mucha recompensa para él y ahí si miramos los beneficios, si miramos las ganancias, el PIB cada año sube, pero este PIB está menos redistribuido, se lo quedan solo unos pocos. Piketty cree que esta desigualdad es mala, en conceptos económicos y también en conceptos éticos y de justicia y se ha hecho hoy mismo el economista del momento y todo el mundo habla de Mr. Piketty. La economía hoy funciona, si lo miramos, la mayoría de empresas funcionan en estructura de torneo. ¿Qué significa esto? Significa que los que están en las posiciones menores dentro de la empresa tienen un salario a veces por debajo de su productividad y los trabajadores, principalmente esta es la idea del torneo, que los trabajadores que están en las posiciones más altas cobran por encima de lo que realmente produce la empresa y esto tiene una justificación. Se hace esta estructura salarial para incentivar a los que están abajo a que un día quieran las posiciones de arriba, ¿de acuerdo? Lo que hacen los de abajo siguiendo esta teoría empresarial es que trabajan mucho más esperando la recompensa de un día ser el director ejecutivo de la empresa. Esta es la idea de la teoría de la estructura de torneo. Hoy, si miramos el Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, vemos que la diferencia salarial entre el tipo que cobra más dentro de la empresa, normalmente el CEO, y la persona que cobra menos es de 1 a 300. Es muy muy grande y hay gente que cree que esto no está bien. ¿Qué hicieron los suizos? Los suizos, que son gente que vota por todo y que quieren hacer referéndums por todos los días porque les gusta mucho votar y les gusta mucho la democracia, pues hicieron un referéndum sobre aprobar una ley en la que esta diferencia se limitara por máximo a 1 a 12. ¿Qué pasó con esto? Votaron y salió que no, pero es que aunque hubiera salido que sí, no hubieran podido aplicarlo. ¿Qué pasa si en Suiza tú aplicas esta ley mañana? Pues que todas las empresas se van a cerrar, todas las empresas multinacionales se van a ir a otro país. Por una razón muy simple, el trabajador al final, puedo entender la teoría estructura del torneo, pero el trabajador no deja de cobrar más o menos su productividad. Miramos el caso del Barça, Messi cobra 12 millones de euros al año porque es muy productivo, es un tipo que mete goles y es un tipo que juega muy bien al fútbol y cobra este dinero de 12 millones. ¿Cuánto cobra el jardinero el Barça? Pues cobrará 2.000 euros al mes quizá o 1.500 euros al mes porque bueno, es un buen jardinero, tiene que cuidar el césped del Camp Nou y lo hace muy bien, pues le pagaremos 2.000 euros al mes, ¿vale? Cada uno recibe su salario y los salarios son los salarios que establece el mercado en competencia. Messi cobra 12 millones porque es el salario que hay un poco de equilibrio entre los cracks mundiales del fútbol. Si no se lo paga el Barça, se lo pagará el PSG o se le pagará el Madrid, Dios no quiera. Es lo mismo con el jardinero, como hay competencia y hay más jardineros en el mercado, a pesar de que nosotros tenemos un buen jardinero en el Camp Nou, pero como hay más, hay un salario que al final se fica en competencia sobre los 2.000, 3.000 euros y el jardinero del Camp Nou puede cobrar este dinero. Es muy buen jardinero, pero digamos que si no quiere trabajar porque él piensa que tiene que cobrar 5.000 o 6.000 euros, digamos que el Barça no le renegoará el contrato y fichará a otro jardino que también es bueno para pagarle solo 1.500 euros. Es decir, hay competencia, hay siempre gente que hace tu trabajo y al final tu salario nos transmite el valor que tú ofreces al mercado, pero después sobre todo la exclusividad. Es decir, cuánta gente sabe hacer lo que tú sabes hacer. Mucha gente puede ser jardinero, pero poca gente puede meter tres goles al Madrid y por eso Messi cobra los 12 millones. ¿Qué pasa si el Barça se aplica la propuesta de ley suiza del 1-12? Pues que dos cosas. O el jardinero pasa a cobrar un millón de euros porque recordamos que Messi cobraba 12, después tenemos jardineros que cobran un millón de euros y la gente que trabaja en las taquillas del club también cobraría un millón de euros, que el Barça obviamente pagando estos salarios se iría a la quiebra, sería insostenible. O la otra es que a Messi tienes que rebajarle el salario. Si el jardinero cobra 2.000 euros al mes, a Messi le tienes que pagar 24.000 euros al mes. Si a Messi le ofreces este contrato, Messi mañana puede sentir mucho los colores, que incluso tampoco lo siente, pero aunque lo sienta mucho, el tío se va a otro club. que le pagará un millón al mes. Es imposible esto, no puedes aplicarlo, es una tontería, es ignorancia económica y principalmente es envidia. Es querer algo que no es tuyo, es querer algún salario que es de otro tipo, que se lo ha ganado, porque es especial y ofrece un servicio mejor, e intentar corregir esto por ley es envidia. ¿Qué es lo importante en toda esta discusión? Piquete no le gusta hablar mucho del tema, pero ¿cuál es la cosa más importante? La movilidad social, es decir, cuánta de la gente que nace pobre sigue siendo pobre y cuánta de la gente que nace rica muere rica. Es decir, no pasa nada, yo entiendo que no pasa nada si hay desigualdad, si lo que hay también es un mercado que funciona y hay una movilidad social. Es decir, los pobres tienen acceso a la educación, pueden acceder a la universidad y pueden hacerse ricos y los ricos que lo hacen mal, porque el hijo del rico es un crápula y solo sale de fiesta, pues al final este niño a los 40-50 años pasa a ser pobre. Si hay esta movilidad social, el mercado es eficiente y no hay ningún problema con esto. El problema sería si viviéramos en una sociedad estilo feudal, en la que los ricos siempre son ricos porque son hijos de reyes y saben que tendrán sus tierras y tendrán gente trabajando para ellos y los pobres no tienen opción. Un campesino en el siglo XV no tenía opción a ser rico ni él, ni sus hijos, ni sus nietos. Es decir, no había movilidad social. ¿Cómo está la situación hoy? Lo primero es que el capital es casi más importante que nunca. El retorno del capital, la famosa teoría de Piketty, el retorno del capital es más alto que el retorno del trabajo y por tanto el que tenga capital, digamos que lo tendrá mejor para el futuro. Si tus padres tienen mucho capital, en el sentido de dinero, casas, patrimonio, cualquier cosa que tú puedes considerar capital, una empresa, tú lo tendrás mejor porque el capital da un buen retorno, da mejor retorno que el trabajo. Es la primera preocupación de Piketty. ¿Cuál es el contrapunto de esto? Que tenemos muchísimas más oportunidades. Vivimos en una economía con muchísimas más oportunidades y esto obviamente siempre beneficia principalmente a los pobres, que son los que no tenían acceso a todas estas oportunidades. Es decir, un pobre quizá no tiene capital y no le va a poder sacar un rendimiento mensual a este capital, pero sí que es cierto que el pobre tiene acceso a la educación, tiene acceso a la universidad e incluso un pobre sin acceso a la educación, en el sentido de que no hay una educación pública en su país, tiene algo que se llama Coursera en la que puede estudiar en las mejores universidades del mundo a cambio de un precio de 0 euros. Es decir, no cuesta nada estudiar en Coursera y tú tienes acceso a todos los conocimientos. Si no lo llames Coursera, incluso puede ser Wikipedia y cualquier página de Google. Tenemos acceso al conocimiento, a un precio que tiende a cero, muy, 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 muy barato. Y esto ofrece muchísimas oportunidades. Es decir, tú no tienes capital, pero puedes invertir en algo que incluso es más importante que el capital, que es invertir en conocimiento, es invertir en formación, es al final tener una cabeza estructurada, aprender a pensar y saber adaptarse en este mundo más competitivo. Las oportunidades son brutales. Es decir, hablamos de Coursera. Si tú imaginas en África, está cambiando ya la economía gracias a los teléfonos móviles. Y hay muchos servicios en África que eran ineficientes, pero gracias a los teléfonos móviles, como pueden ser las transacciones de dinero, se hacen hoy a través de los móviles en África. No tienen todavía smartphones, pero si dentro de cinco años tienen smartphones, lo que puede pasar en África es que además tengan acceso a Internet, porque hay dispositivos Wi-Fi que quizá en cinco años pueden hacer llegar Internet en África. Y lo que pasa es que todos los africanos de repente, gracias a que tienen smartphones y tienen Wi-Fi, tienen acceso a las mejores universidades del mundo a través de Coursera. Es decir, tú tienes a todos los pobres del mundo que pueden aprender a gestionar empresas, pueden aprender medicina, pueden aprender ingeniería. Tú puedes tener a los africanos que ya no necesitan más ayuda de las ONGs porque ellos pueden ser ingenieros, ellos pueden ser médicos, no necesitan ayuda de fuera y lo aprenderán todo a través de Internet. La economía sigue creciendo, la tarta, el tamaño de la tarta sigue creciendo para todos, para pobres y para ricos. Lo que pasa es que crece más para ricos que para los pobres. Pero aquello que dicen algunos partidos de izquierda que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, esto es falso, los pobres no son cada vez más pobres. Los pobres cada vez tienen acceso a muchas cosas que antes les costaban tanto dinero que ni los ricos tenían acceso a ello. Es decir, un pobre hoy en España tiene smartphones y un pobre hoy en España puede volar con Ryanair por 30 euros y se puede ir a una capital europea el fin de semana. Son pobres si los comparamos a nivel relativo dentro de la sociedad, pero serían los más ricos de principio del siglo porque pueden hacer cosas que no se podían hacer hace apenas, ya no 100 años, sino hace 10 años todo lo que se puede hacer con los smartphones. Los pobres no son cada vez más pobres. Y los ricos además no son más ricos porque hay movilidad social. Los ricos de hoy no son los ricos de mañana. Y si miramos las fortunas o las grandes fortunas en España podemos ver que quizá las grandes fortunas son mayores, pero es que lo importante no es que sean mayores, sino sí ha habido movilidad social y la ha habido. Es decir, hay mucha gente rica hoy en España que no era rica hace 20 años, que no vienen de familia rica, sino que venían de clase media o familias humildes. Y esto debería ser lo único importante. Lo que está pasando aquí con el tema de la desigualdad es mucha envidia. Es mucha gente que quiere algo que realmente no tienen derecho a ello. Si miramos el caso de Amancio Ortega, es alguien que se ha hecho rico en España ofreciendo un servicio que la gente quiere y cuando tú ganas dinero a través del mercado y no a través de contactos políticos en este capitalismo de coleguillas que tenemos montado en España, que es aquí cuando generas dinero por los contratos públicos no estás generando valor, pero cuando tú ganas mucho dinero porque estás ofreciendo un servicio al mercado, como hace Amancio Ortega, lo que estás es también mejorando la vida a la gente. Inditex mejora la vida de un chaval de Barcelona que se puede cambiar, puede tener ropa nueva cada tres meses, porque tienen ropa a un precio muy económico y tienen ropa que a mucha gente le gusta. Está mejorando la vida de un trabajador de Bangladesh que en lugar de trabajar en la fábrica, en lugar de trabajar en el campo, ahora puede trabajar en una fábrica. Ha cambiado un salario mejor que el que recibió en el campo y está mejorando la vida del señor Amancio Ortega, pero esto no deja de ser la consecuencia. Lo importante en Amancio Ortega no son los millones que él tiene, sino todo lo que ha ganado la sociedad, que es mucho de sus ideas y de su sistema que tiene en Zara, el sistema de logística que permite optimizar la producción de la manera que lo han hecho. Cuando hablamos de nuevo de movilidad social hay mucha envidia, mucha gente que quiere un dinero que simplemente no les pertenece y poco importa al final si hay ricos muy muy ricos, poco importa si el 20% de la riqueza en España se acumula en 20 personas. ¿Cuándo sabemos que el más rico de todos ellos era pobre con donación?